perdóneme perdóneme pero es que quiero informar que el pollo que estoy haciendo asado es para alimentar el hambre que tengo pollo pollito qué lindo te ves pero más lindo que pasa está vivo pero suave papá este pollo le vamos a dar trabajo hoy yo mismo perdonen los inconvenientes pero ya ustedes vieron el pollo y ya mismo vamos para la piscina se está llenando con una linda agua cristalina agua destilada de acueducto ya ustedes ven mira ya va a mitad en el agüita que linda se ve la piscina armada por luis ojeda ya mismo para el agua